Yo creía en ti, como se cree en un dios Yo creía en ti, sin más, sin más Y tú te burlaste de mi corazón Pagarás la deuda de mi amor Yo creía en ti, más que la luz del sol Yo creía en ti, más que en mi fe Y ahora que comprendo, lo que sucedió Mi bonito cuento, se acabó Y el engaño fue lo que mató el amor Y el engaño fue lo que mató el amor Y el engaño fue lo que me decidió Y el engaño fue lo que me dejó su lado A romper tus lazos y a vivir sin ti El engaño fue lo que me dejó 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 Y yo creí en ti, como en el más allá Y yo creí en ti, tan solo en ti Y hasta tus mentiras fueron verdad Ya solo me queda soledad Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti Y yo creí en ti, tan solo en ti El engaño fuerte, traición